Radio Olochi, improvisando Cucuncienchi. Radio Olochi, improvisando Cucuncienchi. Noticia de último minuto. Noticia de último minuto. Se reporta que en un solar de La Habana han caído del cielo seis objetos no identificados aún. Se recomienda a la población del lugar evitar el toca-toca porque el que no sabe es como el que no ve. El Instituto Cubano de Geofísica y Astronomía, la PNR, la NASA y el Vaticano coinciden en advertir que todo lo que brilla no es oro. Y que de cualquier maya sale un ratón. Así pues, insistimos en que es mejor precaver que tener que lamentar porque el que no oye consejos no llega a viejo. Radio Olochi, improvisando Cucuncienchi. Bidentón tipo mama. Las doce de la noche en La Habana, Cuba. Doce de la noche en Orangestad, Aruba. Cinco de la mañana en Ámsterdam, Países Bajos. Doce de la noche en Willenstad, Curaçao. Doce de la noche en Kralendik, Bonaire. Doce de la noche en Félixburg, San Martín. Doce de la noche en Dibuton, Sawa. Doce de la noche en Orangestad, San Estatius. Una de la mañana en Paramaribo, Surinam. Once de la mañana en Yakarta, Indonesia. Seis de la mañana en Pretoria, Suráfrica. Doce de la noche en Nueva York, Estados Unidos de América. Bidentón tipo mama. No creía mucho en ella al principio, la verdad. Me parecía un poco... Bueno, un extranjero va a venir a hacer algo de nosotros aquí. Es como bailar en casa del... Pero cuando leo el guion primeramente, me explica cómo va a ser la cosa. Me fue gustando un poquito más. Y que pudiera también tener la percepción de un artista de las artes visuales. Que yo creo que para mí como actor, hacer algo muy interesante y muy útil también. Porque hay nuevos aprendizajes. Hay nuevas maneras también de enfocar y de vivir procesos artísticos. Bueno, sobre todo, es decir, actuar de manera profesional, por primera vez, ¿no? Porque igual en otros momentos yo he estado... Sí, mis performance como tal como rapero son cosas que ya yo tengo de memoria, ¿sabes? Y no me tengo que ajustar a nada. En este caso tuve que aprender guion. Más que aprender guion, tuve que adaptar el guion a mi postura. Fundamentalmente lo que más me interesó de todo esto fue la libertad de creación que nos dio a todos los artores. Tanto a los bailarines, como a los músicos, los cantantes. Antes de yo venir para La Habana, tuve un contacto con Nelson, donde él me decía, Carmen, tu personaje no es un personaje así como que tú lo vas a preparar como lo preparas un personaje de una obra determinada. Ahí tú te vas a apoderar de textos de otros personajes y yo quiero que sea algo como que no tiene que ver, pero que sí tiene que ver. Ha sido mi primera vez con un guion como este, difícil de aprender a pesar de que estamos muy familiarizados con los refranes. Nunca había interpretado a un personaje tan folclórico como la nena. Y yo creo que el público lo aceptó también. Hay códigos que son netamente cubanos que el conocedor cubano se da cuenta, pero a pesar de todo, creo que logró aunar esas pequeñas diferencias. Pero es no cubano, pero en esencia sí tiene a un cubano dentro de él. Yo creo que a estas alturas del campeonato, Nelson es más cubano que muchos de los que estamos viviendo. Y si bien es cierto que el que vuela con candela se quema... ¡Es mejor que viste pie! ¡Que viste rodillas! Entonces vamos a darle candela a Jarro hasta que suelte el fondo. Porque aquí hay quien dice que no crees nada. Los refranes son parte de la cultura cubana. Eso es inevitable. Y entonces, bueno, enfrentarlo en un guion donde las respuestas y las preguntas todas son refraneros. A mí me parece muy interesante, muy rico. Además está llena de esa visión del mundo caribeño. La manera de hablar, de andar, de vestirse con sus creencias, con sus conflictos. Yo creo que la función aquí no era igualar. Yo creo que la función aquí era precisamente eso. Distinguir y ver que en lo distinto está la riqueza de la humanidad. La función del Centro UF de LAN para mí fue mucho más interesante en conjunto que pude dosificar lo que yo quería transmitir. Sin interferencia, también es un público más conocedor, más respetuoso. La primera presentación en el LAN fue importante, fue un choque grande para mí, pero lo disfruté. Pero esta del Parque Trillo, ahí incluso me emocioné más porque estaba en el medio idóneo para hacer ese tipo de presentación. Sí, a mí personalmente me gustó más la interacción que hubo, por supuesto, en Caio Hueso, ahí en el barrio. No creo que lo... Es decir, creo que cada espacio tuvo su peculiaridad, pero igual, quizás también Caio Hueso, como fue la segunda apuesta, yo por lo menos me sentía más cómodo. En el Wilfredo LAN tenía la situación esa, la impronta de romper el hielo con el proyecto, de que era la primera función. Y bueno, nosotros los actores siempre nos preocupa esa primera función, ese primer encuentro con el público. Es verdad que él no es director de actores, pero al menos para mí él fue muy específico, muy claro a la hora de plantearnos el proyecto y de explicar de qué iba la historia y qué era lo que quería lograr. Todo el mundo sabe que él no es un director, es un artista plástico que tiene esa facilidad de asumir un montón de cosas y que sabe lo que quiere. Creo que lo importante es haber sido dirigido por un artista. De la misma manera que él supo llegar a nosotros de lo más bien. Cuando él es dirigido por una persona con talento, por una persona que sabe lo que quiere, eso siempre sale a la luz. Se ve en el resultado final. Él es director. Noticias de último minuto. Noticias de último minuto. Se reporta que en un solar de la Habana han caído del cielo seis objetos no identificados aún. Se recomienda a la población del lugar evitar el toca-toca porque el que no sabe es como el que no ve. El Instituto Cubano de Geofísica y Astronomía, la PNR, la NASA y el Vaticano coinciden en advertir que todo lo que brilla no es oro. Y que de cualquier maya sale un ratón. Así pues, insistimos en que es mejor precaver que tener que lamentar, porque el que no oye consejos no llega a viejo. Radio Olochi, improvisando tu conciencia.